Juana, ya has cumplido un año como concejala, es tu primera vez. Cuéntanos tu experiencia en este año. Pues la verdad que la experiencia ha sido positiva, ha sido una buena experiencia que además ha partido de lo que fue una apuesta que yo creo que a mi juicio fue una apuesta acertada y valiente, que fue la apuesta que hicimos en un principio para integrar a gente dinámica de asociaciones, la gente de la calle que pudiera integrarse en una candidatura municipal. Creo que fue un éxito, fue difícil, fue complicado porque era una cosa que era novedosa, pero yo creo que mereció la pena. Hemos visto el éxito de pasar de uno a tres concejales con gente realmente con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas y en ese sentido yo creo que la experiencia fue positiva y en esa línea vamos a seguir. Creo que una de las primeras conclusiones a nivel individual es la dureza y la complejidad y yo creo que lo perjudicial que puede ser para cualquier ayuntamiento, como será el Ayuntamiento de Valdepeñas, pues un gobierno en mayoría. Un gobierno en mayoría pues que no necesita negociar y trabajar tanto en equipo como si fuera un gobierno con los apoyos necesarios para esa mayoría, que creo que sería mucho mejor para cualquier localidad. En estos doce meses tengo la percepción, la sensación de que algunas veces se nos es percibido como el enemigo, de que nuestro papel de oposición es como no un papel controlador, sino de nosotros no solamente debemos controlar, sino también hacemos propuestas y hacemos propuestas para mejorar la gestión. Y tengo esa sensación de que muchas veces esas propuestas son vistas como algo negativo y no como algo realmente positivo, que lo que queremos es que realmente mejorar la situación de los ciudadanos de Valdepeñas. Por lo demás, creo que es bonito comprender la complejidad del funcionamiento de un ayuntamiento porque da a entender realmente lo que cuesta sacar las cosas, lo que cuesta hacer las cosas y esa complejidad pues yo creo que de dentro se ve y entiende muchas veces también lo complicado que es tomar decisiones, tanto por parte del gobierno como por parte también de la oposición a la hora de tomar medidas o de votar cosas dentro de lo que se aprende el ayuntamiento. Como conclusiones, pues entre otras, pues a veces la sensación de que muchas veces cuando se hacen las cosas no se hacen realmente por interés general, sino que se hace muchas veces midiendo los tiempos, tiempos electorales, tanto del gobierno o de la oposición, que muchas veces te da la rabia de pensar que se hacen cosas, no por pensar realmente en lo beneficioso para la ciudadanía, sino por el crédito electoral que yo creo que eso lo deberíamos olvidar, o por lo menos la sensación que yo tengo. A veces tengo la sensación de que es difícil acceder a la información, creo que la información debería ser pública no solamente para la oposición, sino para cualquier ciudadano. No creo que hubiéramos tenido que llegar a que los tribunales no dieran la razón a la hora de decir que esa información se nos tiene que dar, sino que debería ser algo sencillo, algo fácil de acceder para todos, porque además no creo que haya nada que ocultar y que sería bueno para toda la población que esa información llegara. En ese sentido, de todas formas, el año es positivo y bueno, todavía nos quedan tres años más para seguir trabajando y para intentar poquito a poquito, porque hay voluntad y hay sensación de la mayoría de la gente de querer trabajar y yo creo que podemos hacer muchas cosas dentro de este ayuntamiento. Dentro de tu organización política casi siempre el papel que jugáis las mujeres, o que ocupáis, no que jugáis, sino que ocupáis, es en áreas de bienestar social, sanidad, asociacionismo, etc. Nunca os metéis en las áreas económicas que realmente son las que tienen poder en los ayuntamientos, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es un papel todavía, es una tarea pendiente, es una tarea pendiente, es verdad que venimos de una… tenemos un historial todos, que es un historial que además somos conscientes de formación, de verdad, pues yo soy educadora y es verdad que me siento más cómoda en ciertos sectores de trabajo donde me he desarrollado. Es la economía, por desgracia, también a nivel personal, ha sido de las asignaturas que se me han dado a la carrera, son cosas que más o menos me gustan y tal. Pero sí es verdad que hay sectores como, como decía, la contratación laboral o lo que sería el papel económico y tal, que es una deuda pendiente y en eso estamos. Una de las cosas que, por ejemplo, dentro de nuestra organización estamos pretendiendo desarrollar son actividades formativas para en este área, que es un área pendiente, podamos tener esa formación. Hemos tenido sesiones de formación con compañeros que nos han estado ayudando a entender lo que sería la economía, la forma de hacer los presupuestos, cosas que realmente no se nos forman para realmente darnos la opción de participar dentro de esos ámbitos que sí, que somos conscientes que tienen que mejorar. Pero dentro de esa conciencia, que yo creo que esa conciencia hace que podamos trabajar en esas líneas y yo creo que es importante dentro de nuestra organización. Entonces nosotros vamos a desarrollar líneas formativas que además abrimos a todo el mundo, donde ha habido gente que ha participado y que vamos a cubrirlas como sea poco a poco. Tu trabajo lo has desarrollado aquí en la Línea Integral de Peñas, la rampa de la Comisión de Igualdad. ¿Cuáles han sido esas líneas de trabajo que plantea Izquierda Unida? Bueno, en la Comisión de Igualdad no soy yo la que está, es mi compañera inmaculada, pero bueno, todo lo que hacemos nosotros es consensuado. No hacemos nada de forma individual, todo el trabajo que desde Izquierda Unida ganemos lo hacemos, lo trabajamos dentro del grupo. Cuando hacemos las propuestas para las comisiones o para los plenos, todo está trabajado por el equipo humano que tenemos detrás, no tomamos decisiones individuales y nos asesoramos y trabajamos en este sentido. Somos conscientes de que tenemos una responsabilidad en este ayuntamiento y participamos en todas las comisiones, igual que los plenos o las distintas mesas, asesorándonos de la mejor forma. Tenemos el papel de oposición y somos conscientes y tenemos una responsabilidad en ese sentido. En este sentido, la Comisión de Igualdad creo que hay mucho que trabajar, igual que en otras comisiones, pero en esta somos conscientes de que el papel de la mujer es necesario trabajarlo, que queremos luchar por la igualdad real de la mujer en este sentido en Valdepeña, porque el empoderamiento de la mujer sea real. Y lo hacemos mediante las propuestas que hacemos a la comisión y una vez que hemos hecho la propuesta, como sabéis, hay un plan de igualdad que se está realizando, pues el seguimiento a ese plan, con preguntas, con los mecanismos democráticos que realmente tenemos en este ayuntamiento. A veces cuando hacemos las preguntas, nosotros las preguntas hacemos con rigor, nos podemos equivocar, claro que sí, como todo el mundo, pero lo hacemos con rigor y con seriedad, porque nos llegan las demandas de la calle y porque tenemos unas líneas programáticas con las que nos presentamos a este ayuntamiento. Y cuando hacemos esas preguntas con rigor, queremos que se nos responda con rigor y que se nos responda. Hay veces que no se nos responde, no es en el caso de la comisión de igualdad, pero sí queremos más rigor. Por poner un ejemplo, una de las preguntas que hemos hecho era por qué no se cambiaba la calle Gijón por la denominación de calle Elena Gijón. Me parece una tondería, pero realmente es visibilizar el papel de esta Valdepeñera, que fue importante y que ha sido importante y que es importante que la gente lo conozca. Y se nos responde que sería perjudicial para los vecinos a las empresas cambiar el nombre de la calle, porque podría llevar a confusión. Todos somos conscientes que en Valdepeña se han cambiado las calles, los nombres de las calles, de forma continuada. Entonces no creemos que sea una respuesta adecuada y una respuesta con rigor. Una de las cosas más importantes que, por ejemplo, no más importantes, sino una cosa bastante importante que creemos que hay que hacer un seguimiento y que creemos que se tiene que retomar, y lo hemos hecho así, lo hemos trasladado a la comisión de igualdad en la reapertura de la casa de acogida. Todo el mundo sabe que la casa de acogida está cerrada y que se cumple la legalidad. No estamos contentos con las respuestas que se nos da. El Ayuntamiento nos dice que no es competencia suya, que es de la Junta, y creo que es una falsedad. El Ayuntamiento cerró la casa de acogida y puede abrir la casa de acogida simplemente instando a la Junta a su reapertura, igual que tiene competencia por convenio con los centros de mayores o las escuelas infantiles. Creo que de esta respuesta lo que hace es ningunear a las mujeres maltratadas y las mujeres que necesitan ese recurso. No se nos ningunea a nosotros. En este sentido, esta respuesta es como decir que no tenemos quirófano, no pasa nada porque hay ambulancias. No es seria y queremos retomar este sentido por verla, realmente por los recursos que hay de mujeres. Se nos contesta al respecto, por ejemplo, que como ya existe un protocolo para violencia de género, que ya hay recursos en Valdepeñas. Realmente no es la respuesta. Hay un protocolo de vicegénero que tiene que haberlo, pero no por ello tenemos que olvidar que una casa de acogida debería estar abierta. En el último pleno del día 4 de julio tuvisteis un pequeño refirraje con el alcalde en relación a la falta de empleo de tres plazas de policía local. Los acusó de mentir y de cínicos, porque ese tema había sido tratado en la comisión de personal y al final no votasteis a favor. ¿No hubiese sido mejor para el Valdepeñas en general, pensando en el interés de los ciudadanos, votar a favor de estas tres plazas de policía local? A ver, estas tres plazas, nosotros en un principio, lo que nosotros estamos de acuerdo es que la oferta de empleo público cubra todas las necesidades de Valdepeñas y todas las necesidades de la población. No nos oponemos a una oferta limitada como es el caso de la oferta de las policías, pero no estamos de acuerdo en una oferta que no cubre estas necesidades. Somos conscientes de que la oferta de empleo público es muy limitada por las políticas que el Gobierno tiene. Es decir, el Gobierno no nos deja contratar porque hay un déficit que controla el gasto. En este caso, el Ayuntamiento puede contratar en todos los sentidos con bolsas de trabajo, que además hemos revisado y aportado propuestas en este sentido. Pero somos conscientes que el problema es la deuda. Esta es una tarea pendiente porque mientras el Ministerio de Hacienda no nos va a autorizar. Nosotros lo que proponíamos es que se hacía una oferta de empleo público sabiendo que el Ministerio de Hacienda iba a decir que no, que se hace una oferta de empleo público generalizada, entendiendo las necesidades de toda la localidad. No nos oponíamos a esta oferta en concreto, sino que creíamos que era innecesaria y limitada. Entonces, yo creo que lo que aquí hay de trasfondo es unas leyes que están impidiendo la contratación, unas leyes que no se impiden sacar, una oferta de empleo, una oferta pública en condiciones con la excusa de la retención del gasto. Pero este mismo Gobierno hace leyes que permiten, por ejemplo, que los concejales puedan cobrar hasta 50.000 euros. Entonces, estas leyes están consolidando el gasto en temas deliberados, por ejemplo, pero no están garantizando los servicios municipales, las platas, por ejemplo, y los recursos humanos que necesitamos en este Ayuntamiento. En este mismo pleno presentasteis una moción sobre la situación de los interinos en Castilla y la Mancha, que es distinta a la de otras comunidades, porque el Gobierno de Castilla y la Mancha, la Consejería de Educación, les da de baja y entonces no está en el año completo. No fue admitida, no se pudo discutir en pleno ni votar y además os dijeron que por qué no la presentáis con vuestro socio político Podemos en las Cortes Regionales. Cuéntanos un poco. Pues primero, los socios políticos de las Cortes Regionales no son los nuestros. Podemos tener un pacto de gobierno con el PSOE y nosotros no estamos ahí. Sí, pero sí está a nivel nacional. Sí, a nivel nacional, pero no a nivel regional. Entonces, a nivel regional, sí es verdad que Podemos presentar esta misma moción para su entrada y se está presentada en todos los ayuntamientos. Entonces, no era la respuesta. Nosotros, todo el mundo lo sabe y hemos estado además en la calle denunciando los recortes del PP. Hemos visto cómo en cuatro años el PP atacado a la comunidad educativa, cómo educación se ha visto afectada con cierres de colegios, con aumento de ratios en las aulas y con, en este caso, el despido de profesorados interinos. Son profesorados que abandonan los colegios y los institutos antes de que se cierre el periodo educativo, con lo cual perjudica a la educación. Entonces, nosotros lo que hacíamos era simplemente defender esos derechos. Hemos estado en la calle con el PSOE, las manifestaciones, en las huelgas. Entonces, esperábamos un poco más de… En ese sentido, sí que esperábamos mayor sensibilización por esta sensibilidad, por esta corporación, porque hemos visto esa sensibilidad en nuestros ayuntamientos donde esta iniciativa se ha salido adelante. La moción sí que la presentamos en tiempo y forma. Y ellos se negaron a debatirla con la excusa que la habíamos presentado en los medios antes. No hay nada legal que diga que no podíamos presentarnos en los medios antes porque ellos además también lo hacen, presentan las cosas antes de los plenos. No tiene sentido que no se desee hablar de esta moción. Entonces, nosotros lo que pretendíamos simplemente era instar a la consejería a que este profesorado esté contratado de los de primaria hasta el 31 de agosto y los de secundaria hasta el 14 de septiembre, cuando realmente empiezan los siguientes periodos. De forma que no afecte al desarrollo educativo y de forma que tampoco estos trabajadores pierdan derechos como son los puntos que se les dan por trabajo que a la hora de la oposición pierden respecto a sus compañeros. Muchas veces se nos acusa de que hacemos mociones y cosas que no afectan a Valdepeñas. En este caso, esta moción afecta directamente a Valdepeñas porque todos los colegios de Valdepeñas han sido afectados con esos despidos. Secundaria ha sido afectada, la escuela de idiomas ha sido afectada. Solamente en primaria ha habido más de 20 profesionales afectados y entre secundaria y las etapas posobligatorias, más de 40. Entonces, simplemente pedíamos lo que está haciendo en otros sitios, es instar a la consejería a hacer este cambio. Cambiando de tema, en cuanto a la política nacional, en las últimas elecciones del 26 de junio, pues te quedaste a muy pocos votos de poder salir como diputada por la provincia de Ciudad Real. ¿Una derrota? Bueno, pues sí, en ese sentido sí, porque es una derrota en el sentido de que nosotros pensábamos que íbamos a sacar a ese diputado. Es más, es que el diputado lo tuvimos hasta a las 10 de la noche, lo perdimos a las 10 y 20 de la noche, son horas que se me va a que lo tendré para el recuerdo. Pero bueno, una derrota a nivel de resultados, ya está. A nivel de participación y de trabajo no creo que fue una derrota. Yo creo que la coalición y la forma de trabajar y la unión que hubo de la izquierda, yo creo que no fue una derrota, sino que fue un éxito que nos podíamos juntar, que hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero en ese sentido yo tengo la esperanza que podamos ir adelante. Es una derrota a nivel local, yo creo que no ha sido una derrota a nivel nacional en el sentido de que tenemos 71 diputados en la oposición, 71 diputados de la izquierda que pueden trabajar porque haya política de izquierda y una verdadera oposición y tenemos ocho diputados de los que son de Izquierda Unida. Entonces yo creo que en ese sentido a nivel general no ha sido tanta, no ha sido, no ha sido esa derrota y un poco hay un sabor a de dulce por lo que es lo provincial, lo personal, porque aquí a nivel provincial y ciudadano hubiera sido histórico porque lo hubiéramos quitado un diputado al PP y yo creo que hoy ha sido bueno quitar esa hegemonía del PP, pero a nivel nacional, bueno, pues los resultados son mejorables, sí, pero yo creo que han sido buenos. ¿Desde la izquierda hay posibilidad de un pacto, de formar un gobierno o vamos a unas terceras elecciones? Pues yo creo que este momento requiere de pactos y que no haya intereses propios y egoístas. Yo creo, además, personalmente pienso que Rajoy no tiene liderazgo para hacer un pacto que realmente necesita el Estado porque además debería pactar en minoría, debería llegar a acuerdos de minorías para pasar adelante y para evitar esas terceras elecciones que yo creo que no deben, tengo la confianza que no se van a producir, lo que pasa es que dudo del liderazgo de Rajoy. Yo creo que en este sentido la izquierda tiene un papel importante y yo creo que el PSOE debería dar un paso hacia adelante, ser valiente y potenciar lo que sería un gobierno de izquierda que yo creo que vendría bien. Yo creo que el PSOE tiene un papel muy importante que no ha hecho y me gustaría de verdad y desearía de verdad que lo hiciera y que de ese paso adelante que mucha gente estamos esperando. Todo el mundo culpa al PSOE de la situación política a nivel general, pero realmente el que gana las elecciones es el Partido Popular y es el que debería formar gobierno. ¿No crees que España se me crea un gobierno y que si no es así los políticos, pues decepcionáis a la ciudadanía y no valéis para lo que os han votado? Pues en ese sentido yo creo, a ver, yo digo lo que yo deseo, es decir, yo deseo siempre un gobierno de izquierda porque creo que sería beneficioso. Ha ganado el PP pero no tiene la mayoría suficiente para hacerlo. Entonces, yo creo que el PP, si tiene la mayoría suficiente, es el partido más votado, debe hacer lo necesario para realmente gobernar, gobernar en minoría y con los pactos necesarios y es la obligación que tiene que hacerlo. Y si no son capaces los actuales políticos que están haciendo y liderar algo a nivel nacional, deberían dejarlo. Es decir, hay mucha gente válida, mucha gente que está dispuesta a trabajar y a negociar y por eso decía antes que creo que a Rajoy le falta ese liderazgo y al PP le falta ese liderazgo. Creo que no son conscientes de que no tienen mayoría absoluta, no quieren ser conscientes y que tienen que, y que además como están acostumbrados a gobernar con ese rodillo y con esa mayoría absoluta, les cuesta asimilar que tienen que hablar y negociar, que además sería estupendo que en este país las cosas se hablaran y se negociaran y no se hicieran a golpe de decreto. Un placer y ha seguido trabajando por la mujer. Pues sí, por supuesto. Y muchas gracias a vosotros por este espacio.